Un procedimiento policial terminó en una agresión en contra de dos oficiales de la Fuerza Pública en el sector conocido como Calle El Avión en San Andrés de Pérez Celedón durante la noche del miércoles. Los efectivos fueron identificados con los apellidos Solís y Zúñiga, quienes fueron trasladados al Hospital Escalante Pradilla con heridas en el cráneo y la cara, tras ser impactados con una piedra. Lo que se da es, bueno hay una llamada al sistema 911 por una parente con su momenta de drogas, llegan los oficiales al lugar, se presentan, cuando se presentan una persona estaban haciendo ahí un tipo de transacción según lo que los oficiales observan y una de las personas intenta huir, los oficiales lo interceptan y tienen que forcejear con él y el muchacho pues en el forcejeo toma una piedra del suelo y golpea a los oficiales. El jefe cantonal de la Fuerza Pública comentó a TV Sur Canal 14 que varias personas intervinieron en favor de la persona sospechosa. También en ese mismo momento que se estaba dando esa situación, algunos vecinos intervienen agrediendo también a los oficiales, parece que también un perro ahí estuvieron inclusive echándoles y pues producto de la gresca el sujeto este se logra soltar e ir y otras personas también lo refugian en una vivienda, por lo que al final pues no pudo ser detenido, sin embargo si está plenamente identificado y pues si se está procediendo con los informes que corresponden. En cuanto a los oficiales, ellos se encuentran en buen estado de salud, después de necesitar hasta puntos de sutura tras las heridas que les provocaron. Se presentan algunas heridas, algunas cortadas producto de los golpes, fueron atendidos, se les debieron recibir algunos puntos de sutura, pero están bien, están estables y ya están con el trámite en el INSS. Y es que lo que sucedió en calle El Avión es un caso más de agresión con la que se topan los oficiales en la zona sur del país. Cada vez en este tipo de situaciones, en este tipo de intervenciones, pues se da un poco más común, digámoslo así, o sea, es relativamente, digamos que normal, no tanto a veces como pues con el hecho de ya heridas y demás, pero sí es muy común, generalmente, de hecho este tipo de intervenciones terminan en resistencias, que a veces la gente no entiende eso, que por una intervención que tal vez no va a ir más allá, en muchas ocasiones más bien se enfrentan a un proceso penal por ser inculpados por un delito de resistencia a la autoridad. Entonces, a veces es muy recurrente, son pasados a flagrancia generalmente, porque en sí, en la mayoría de los casos también, pues sí son detenidos. O sea, como en este caso, que desgraciadamente hubieron más bien vecinos que lo apoyaron y que lo escondieron dentro de unas viviendas, después el sujeto usted se pudo escapar por otras viviendas, por unas partes traseras. Este caso sigue su trámite correspondiente tras tener bien identificado al hombre que agredió a estos dos oficiales.